Antes de salir a reportear hay que ir bien preparados y mis Skechers Sleep-Ins Manos Libres siempre tienen que ir conmigo porque no me toma absolutamente nada ponérmelas. Así de rápido y sencillo, todo gracias a su talón reforzado. Descubre Sleep-Ins Manos Libres, la última innovación de Skechers. ¿Cómo están? Redgoleras, Redgoleros, ahí está. Un micrófono de Redgol y que nos tratamos dos acá en Quito, Ecuador, donde ha llegado, como vemos ya en imágenes, la Selección Tulena. Como siempre, por encargo de Skechers Sleep-Ins, las primeras zapatillas, manos libres del mercado de innovación total porque no te agachas, no te amarras, las lavas en tu propia lavadora y Barraca de Fierro Cisaguirre, ahí en el paradero 14 pero ahora con página web para que compres lo pides hoy, tienes mañana www.barracaisaguirre.cl. Vemos en imágenes la llegada del equipo que dirige interinamente ahora Nicolás Córdoba, un equipo que llega muy concentrado, con rostros de dolor visible, dolor deportivo por cierto, con un Pablo Miral pasando raudo rumbo al hotel. Había la ilusión de poder conversar con él y preguntarle por estas enuncias gravísimas que ha hecho Alexis Sánchez. Ya están descansando, mañana tendrán por supuesto charla técnica con Nicolás Córdoba, van a entrenar en el Rodrigo Paz Delgado a eso de las 5 y media de acá, 7 y media de nuestro país, PM me refiero, donde tendremos 15 minutos para ingresar a hacer imágenes. Vamos a ver si podemos conversar también temprano con Nicolás Córdoba o se nos va a hacer solo entrega de algunas declaraciones en video por parte de la ANFP. Chile ya descansa, Chile tiene una labor muy muy difícil acá en Quito, Ecuador, frente a una selección que está con la misma cantidad de puntos, mismos partidos jugados, 3 menos por sanción FIFA, pero que juega mejor, que no tiene gol como Chile, que tiene a su técnico cuestionado también por Lomesquino, que considera que está haciendo en estas clasificatorias tanto la hinchada como la prensa, pero que tiene jugadores muy jóvenes, potentes y un técnico, perdón, y un equipo que juega mejor. Esa es la realidad. Veremos cómo resulta todo esto el próximo martes, 18.30 de acá, 20.30 de nuestro país, como siempre por encargo de Skechers. Sleepings, te las pones, te las sacas, no te agachas ni te amarras. Y Barraca de Fierro 6 Aguirre, Paradero 14, y ahora con página web www.barracaisaguirre.cl Hasta la próxima Red Goleras, Red Goleros, que no trotamundos en Red Goal. Hola, los quiero invitar al Paradero 14, porque en Barraca y Saguirre somos mucho más que fierro. Realizamos tus proyectos. Todos tus cobertizos, portones, rejas, escaleras, quinchos, muebles, radier. Ven a Barraca y Saguirre, porque acá, servicio de calidad, cargamos y descargamos. Flete gratis en el Gran Santiago. ¿Lo pides hoy? Lo tienes mañana. Ingresa a www.barracaisaguirre.cl Música Música Música